¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicos, si te ha gustado el video No olvides, un pulgado arriba Y comparte el video Recuerda que si te gusto como dijo mi amigo Dale like y comparte el video También recuerda suscribirte al canal Y seguiremos creciendo la familia Y seguiremos creciendo para hacer más videos De comedia, esperamos que te haya gustado Estos son algunas cosas básicas, típicas Que pasan en la casa, que pasan en el hogar Con tu papá, con tu mamá Cosas así que pueden pasar Esperamos que te identifiques con el video, muchas gracias Y en la caja de comentarios Puedes escribir cualquier cosa, apoyándonos Que quieres que hagamos y todo eso Así que nos vemos, hasta pronto Nos vemos mi gente, y recuerda también que Pueden escribir los retos que podemos hacer Que hacemos videos para hacer los retos y esas cosas Y esperen pronto, haremos otro video De algunas cosas que pasan, suceden Cuando uno crece, cuando uno es pequeño Y esas cosas, haremos otra parodía más Esperamos que les haya gustado Muchas gracias Bueno, hasta el próximo video Gracias 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 Gracias